No me interesa si tú me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano, ¿con qué me quieres? Estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Que te quiera que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que diga que yo te deje será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Y aunque te quiera que el mundo ruede Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Y aunque te quiera que el mundo ruede Que no necesito que me lo digan Que no één sea tonta, que no necesito que me lo digan Y yo les digo que lo digan